Es a Platanito, este comediante, por el chiste que hizo sobre la muerte de Devan, y es que aseguran los padres de esta jovencita que lo van a demandar en el 2015. El comediante fue duramente ya criticado por hacer un chiste sobre la muerte de los niños de la guardería ABC. Autoridades les están exigiendo ya una disculpa en caliente y en seco de manera inmediata. El comediante Sergio Verdusco, conocido como el payaso Platanito, está nuevamente en el ojo del huracán, pues no es la primera vez que hace un chiste sobre un suceso trágico. La primera vez fue por allá en el año 2015, cuando durante un show, se mofó de la tragedia ocurrida en la guardería ABC de Hermosillo, donde murieron calcinados 49 pequeños y 76 más resultaron con secuelas. Ahora, se valió de la muerte de Devan y Escobar, encontrada sin vida dentro de una cisterna por allá en Nuevo León, ante el hecho de que el comediante haya hecho chiste de la desaparición y muerte de la joven. Su padre Mario Escobar, mediante un video de YouTube, advirtió que van a proceder legalmente contra él, pues está lucrando con el dolor de las personas. El padre de Devan y criticó la falta de sensibilidad de parte de este comediante y dijo que si se pusieran los zapatos de las víctimas y sus familias, no habría esa clase de chistes, ya que son bastante ofensivos. El día de hoy nos enteramos de que un personaje llamado Platanito subió un video, pues es una persona que se dedica a hacer chistes, que se dedica a lucrar con el dolor ajeno como mucha gente lo hace. Ahora nos toca a nosotros responderle a este señor que estamos molestos con él. Asimismo, autoridades de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas exigieron al comediante una disculpa pública ante su falta de sensibilidad. Así que por lo pronto le están diciendo a Platanito que viene una denuncia en su contra.